A lo largo del verano, que todavía no ha concluido, pero de este verano, las previsiones que manejamos del comportamiento de los turistas nos hacen prever, para este verano en su totalidad, una llegada de aproximadamente unos 27,6 millones de turistas internacionales, lo que significaría un incremento del 3,9% en relación al mismo periodo del año anterior, que recordemos fue un año espectacular en lo que respecta a turismo, ya que acogimos a miles de turistas que habían sido desviados desde otros destinos, fundamentalmente debido a los acontecimientos relacionados con la primavera árabe. De mantenerse esta tendencia, es muy posible que pudiéramos cerrar el año, insisto, de mantenerse la tendencia que se ha observado a lo largo de los primeros ocho meses, es muy posible que estemos alrededor de 57,8 millones de turistas internacionales, lo cual supondría un aumento del entorno del 3,7% respecto a la buena cifra que ya hubo el año anterior. Esto significa, tal y como hace unos días ratificaba la propia Organización Mundial del Turismo, que España ha sido capaz de retener el turismo que ha llegado a causa de los factores que con anterioridad he mencionado. Significa que hemos logrado consolidar el crecimiento del pasado año, a pesar de que muchos de esos incrementos se deben a causas exógenas, sobre las cuales nunca podemos basar, señorías, nuestra capacidad de competir.